Todas las mujeres que a mí me quieren, yo rapam pa-ram 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 pa. Me metí un vaso de ron, tengo los ojos en Plutón, ando con un cheribón. Tiene mami ya que un avión, pero me gusta su fila de misión. Y cuando se nota conmigo lo goza, se pone sabroso y me entrega esa cosa. A veces empiezo a extrañar y como el sol le rebota Yo solo quiero contigo, no quiero con otra Aunque diga mentira Esta noche está pa' bailar, bebé, hijo de hasta que no pueda más Esta noche está pa' bailar, bebé, hijo de hasta que no pueda más Esta noche sigue, J.K. let's Vamos a la baila de este lado